¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que lo habrá! ¡Que lo habrá! ¡Que lo habrá! Oye primo, hacemos esta gesta contigo porque sabemos que el hecho de nuestra vida estudia, trabaja, si no lo que quiera pueda hacer eso la verdad, y entonces esperamos que no estén fiendas con esto y creerme que es de todo corazón Es el mejor Por ser un buen ejemplo, jóvenes reconocen el esfuerzo de uno de sus compañeros de clase, quien también trabaja para ayudar a su mamá Esto sucedió en Chihuahua Al chavo a quien llaman primo, le regalaron una chamarra, unos zapatos y le dieron un sobre con dinero Conmovida, la maestra reflexiona con sus alumnos sobre su admirable gesto hacia su compañero quien pues entre lágrimas agradece este regalo La importancia de promover reconocernos los unos a los otros primero los compañeros al alumno y después la profesora los compañeros haciendo de verdad pues gala pues gala de una generosidad de corazón todos, todos los que estoy mostrando en este momento me encantaría tener imágenes del día como esta todos y cada uno de los días de la semana aquí en imagen noticias pero cuando las tenemos las compartimos por lo pronto el día de hoy 29 de octubre un alumno por lo pronto el año por lo pronto el año ahhhhhhh primos 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 Muchas gracias a todos, fue la primera vez que me hacen eso, esta sorpresa, en mi familia y me da mucha, bueno no me tiene que dar pena, me tiene que dar orgullo de mis compañeros, muchas gracias.